El Ministerio de Salud confirmó que 44 personas fallecieron a causa del temido virus de la influenza AH1N1 a nivel nacional. De esta cifra, 17 murieron en Lima. Los médicos además comprobaron que 760 fueron personas infectadas por esta gripe en todo el país, de los cuales 374 casos fueron registrados en Lima y Callao. En esta situación el gobierno todavía no toma medidas para solucionar la huelga médica, con lo que millones de peruanos están indefensos ante lo que ya es una epidemia en el país. A través de una carta, la Federación Médica Peruana solicitó una reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala. El presidente de la Federación Médica, César Palomino, consideró que el mandatario debe atender sus demandas de manera directa. El problema ya ha rebasado el Ministerio de Salud y creemos que la actual crisis sanitaria obliga a que el presidente nos escuche, dijo. Además, precisó que la carta trata de una búsqueda de diálogo con el Ejecutivo a nombre de los 60.000 médicos peruanos. Hemos presentado el documento, añadió. Unión Regional es oficialmente una nueva bancada en el Congreso. Este nuevo grupo parlamentario está conformado por los ex Perú posibles Cecilia Tait, Marco Falcone, William Monterola, Norman Levis y Mariano Portugal. La nueva bancada también es integrada por los ex integrantes de Alianza por el Gran Cambio, Humberto Lai, Lourdes Acorta y Gaby Pérez del Solar. La renuncia de los que pertenecimos a Perú posible ha sido un clamor de nuestras regiones que ansían que sus voces sean escuchadas, dijo el vocero de la nueva bancada, William Monterola. Este grupo parlamentario luchará por presidir las comisiones de economía y presupuesto, pues tienen más de seis integrantes y les corresponde un grupo de trabajo en el legislativo.